Cotiledon tomentosa, la encantadora garrita de oso para tu hogar. La cateliden tomentosa, cariñosamente apodada garrita de oso, es una suculenta única que ha cautivado a los amantes de las plantas por su apariencia encantadora y su facilidad de cuidado en el hogar. En este artículo, exploraremos en profundidad sus características taxonómicas y proporcionaremos pautas esenciales para su cuidado en el entorno doméstico. Características taxonómicas Nombre científico y familia La cateliden tomentosa pertenece al género cateliden y se identifica científicamente como cateliden tomentosa. Esta suculenta forma parte de la familia Crassulaceae, una familia botánica que alberga una gran diversidad de suculentas conocidas por su adaptabilidad y atractivo ornamental. Orígenes La cateliden tomentosa es originaria de Sudáfrica, donde crece de forma silvestre en áreas rocosas y montañosas. Su hábitat natural ha influido en sus características únicas de crecimiento y cuidado. Características físicas La garrita de oso se destaca por varias características visuales distintivas. Forma y tamaño Esta suculenta forma rosetas compactas y densas con hojas gruesas y carnosas que se disponen en espiral desde el centro. A medida que la planta madura, puede alcanzar un tamaño de 15 a 30 centímetros de altura, lo que la hace ideal para macetas y arreglos de interior. Hojas El rasgo más llamativo de la cateliden tomentosa es la apariencia de sus hojas. Son de color gris plateado a verde grisáceo y están cubiertas de una fina capa de pelos plateados, lo que les otorga una textura suave y un aspecto peludo. Las hojas tienen una forma ovalada y se asemejan a pequeñas garras de oso, de ahí su nombre común. Flores Durante la temporada de floración, que generalmente ocurre a principios del verano, esta suculenta produce tallos florales delgados con flores en forma de campana de color amarillo o naranja. Aunque las flores no son el rasgo más destacado de la planta, aportan un toque de color encantador. Cuidados en casa La coteliden tomentosa es una suculenta que se cuida fácilmente en el entorno doméstico. A continuación, te proporcionamos pautas esenciales para asegurarte de que prospere en tu hogar. Luz Esta suculenta prefiere la luz brillante pero indirecta. Colócala en un lugar con luz filtrada, como cerca de una ventana orientada al este u oeste. Aunque puede tolerar algo de luz solar directa, evita la exposición prolongada a la luz solar intensa, ya que puede causar daño a las hojas. Suelo Utiliza un sustrato específico para cactus y suculentas o crea tu propia mezcla con tierra para macetas y perlita o arena gruesa para garantizar un buen drenaje. La cateliden tomentosa es sensible al exceso de humedad en las raíces, por lo que un buen drenaje es fundamental. Riego La regla básica es permitir que el sustrato se seque por completo entre riegos. Riega con moderación, aproximadamente cada dos a tres semanas, ajustando la frecuencia según las condiciones de humedad ambiental y la temporada. Durante el invierno, reduzca el riego debido a su estado de reposo. Temperatura Mantenga la temperatura en un rango de 18 a 24 grados centígrados. La cateliden tomentosa no genera las temperaturas extremadamente frías y debe protegerse de las heladas. Fertilización Alimenta tu cateliden tomentosa con un fertilizante equilibrado diseñado para suculentas durante la temporada de crecimiento, generalmente en primavera y verano. Siga las indicaciones del producto y evite la sobrealimentación, que puede ser perjudicial para la planta. Conclusiones La cateliden tomentosa, o garrita de oso, es una suculenta encantadora que agrega belleza y un toque de excentricidad a cualquier espacio interior. Con sus hojas suaves y peludas que se asemejan a garras de oso y su capacidad para prosperar en condiciones de cuidado relativamente sencillo, es una elección ideal para la decoración del hogar. Siguiendo las pautas de cuidado mencionadas anteriormente, podrás disfrutar de la presencia única de la cateliden tomentosa en tu hogar y admirar su capacidad para prosperar en el entorno doméstico. Esta suculenta es una joya natural que te brindará belleza y serenidad durante muchas estaciones por venir, convirtiéndola en una opción perfecta para jardineros de todas las edades y niveles de experiencia.